Ahí empiezan los pilotos Bueno pues luego vamos a ver que pasa en la parte de atrás Yo me quedo en la parte de adelante porque están todos los pilotos Muy de cerca está Marc Pérez luchando en la primera posición ahora mismo ¿Con quién? Con Pablo López Justo por detrás Adrián Pérez Mucho aviviente por aquí Vamos a ver están pasando todos los pilotos bastante bien por la primera Mira que paralelo Pablo López Marc Pérez Siguen en paralelo Uy no 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 se queda un poco atrasado Pablo López Que ahora mantiene Ahora mantiene el Tenía el Eso el paralelo con Con Adrián Pérez Durante un rato Vamos a ver Vamos a ver como le pasaba Mira estaba en paralelo Tenía ahí el interior Pablo López Se pasó un poco de largo Ahí Marc Pérez Y fue que lo aprovechó Pablo López Sale mejor traccionado Y vemos como lo adelantaba en ese momento Bueno pues primera posición para Pablo López Mira 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 como le enseña el coche por el interior Cristian Leonor Arturo Anro Si 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 se está haciendo aquí una buena va a haber una buena pelea creo yo eh Vamos si son capaces en este caso Arturo Anro Cristian Leonor que ya le adelanta por el interior Sin ningún problema Séptima posición para él Arturo Anro Cristian Octavo Adrián Pérez Adrián Pérez Bueno 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 Eh Out eh Adrián Pérez Por el momento yo lo veo out Vamos a ver que fue lo que le pasó Asciente muy fuerte eh Golpeaba fuertemente las protecciones Eh Estaba Oh En la segunda chicane Bueno 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 Yo creo que se acaba de quedar ahí sin coche eh Ha sido en la segunda chicane Vaya pena eh Vamos ahí a Pablo López que ya está encima de David Sánchez Sánchez Eh Lo intenta por el interior Vamos a ver si es capaz de adelantarlo Bueno lo adelanta sin ningún problema Se mete para la chicane La pasa Lo adelanta También veo que David Sánchez quizás favoreció un poco la adelante Cuéntanos que pasó con Héctor y con Diego Cómo quedaron Bien Tienen que quedar igual Héctor segundo Diego tercero Y Carrerón Entraron muy cerca Le presionó en la última horquilla Un poco en la frenada La hizo más cerrada Diego para intentar presionar a Héctor Pero no A Héctor muy bien Y Y Diego también La verdad que Segundo y tercero Mantendo las posiciones que teníamos Un poco en la próxima hora ¿Qué es así? Gracias.